Noticias, tenemos noticias, volvió Cuca, volvió Cuca. Ay, cosita linda. Qué lindo, Cuquita, no sabés lo que te extrañé ayer. Lo que te extrañé, ¿eh? Casi se va, usted me dijo, me voy, Coco, me voy. No, no, no. Cuando no viene Cuca como que me descorazona. Ay, te quiero, Monté. No sé qué pasa. Bueno, vamos con nosotros al carnaval. Hay malas lenguas que dicen cosas por todas. Ay, sí. No voy a hacer eco de eso. No, para nada. Deja que hable, deja que hable. Yo le puse a una ahí en el Facebook, Cuca siempre da la cara, le puse una. Pero Cal es una, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fuera de las que buscó? No, para nada. Hay que dejar festejar al hijo. ¡Oh! Feliz. Feliz. ¿Qué pasó? Luna. Carnaval, carnaval. Tirala, Rodri, tirala que se viene el carnaval 2022. ¿Cómo que no te mandé nada? No, no. ¿En serio? ¿A quién le mandó? Pero pará. Y se la habré mandado. Pará, ¿podemos buscar su celular, Monté? ¿A qué Rodrigo le manda? A ver, capaz que la mandé para Canal 4. Ay, no, Monté. A ver, busque, busque, busque. Para mí tiene otro Rodrigo que se le confunde. Será otro Rodrigo. Es importante saber, a ver, ¿qué hace usted cuando manda esos audios? Eh, ah, me lo mandé a mí mismo. Ah, no, no. A Marcelo Belián se lo mandé, mirá. Ay, no, Monté. Se lo mandé todo. Y no puse nada el gordo boludo ese. Vijo. Es un gordo gnomo. Ay, no, Monté. Bueno, para Monté producimos en vivo. ¿Qué canción quiere ahora? Ahora era Malvin, vieja, barriada, sin fin. Ahí está. Bien. Junto al buceo siento en el latín. Viejo Palermo, barrio surgentil. Casinto verá en nuestra voz. El pantaloso con amor. Perdón. Cerrito lindo, hermosa, comercial. Reducto, franco y la Villa Muñón. Entre las hacemos el cantar, punta, carretas y unirán. En Carracón será, tal vez nuevo país. En que unamos el canto adquirido. No verás oriental, capurres es feliz. Le daremos al estar, ya hago, amigo. Y en él pasó molino en poder recordar. Qué cosa linda. Su verde prado que nos vio pasar. Poesía, poesía. Algún domingo que faltó. La chiquilina del lugar. Qué belleza. Bien, Rodri, vos no la pusiste, pero nosotros la ponemos igual. Ahí está. Es que Rodrigo hace tiempo que no... No sé cómo no le llega, aunque sea por Bluetooth, las cosas que yo me mando a él. No mete la canción. Bueno, vuelve carnaval con unas ganas locas de recuperar la fiesta popular, señores, 2022. Qué bueno. Y hay novedades, Lucía, ¿eh? Hay novedades, se cambia el lugar del recente. Sí, allá atrás del Teatro Verano, en el costado, en la cartera. Sí, allí. Ah, está lindo. Es precioso también. Sí, lindo, lindo, más grande. No, sí. Más abierto. Más abierto. Podés tirar cementinas arriba de la cantera. No, ¿qué dices? No, no, no. ¿Cómo va a traer? Por suerte, las llamadas, me parece que no. Las llamadas van allá abajo. Sí, pero igual hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar la llamada. A ver dónde la hacen. Pero a los morenos no los sacaban allá abajo, ¿eh? Que el carnaval se dedica al expresidente Tabaré Vázquez. Va a llevar el nombre de Tabaré Vázquez. Y otra cosa, va a ser solo para vacunado el aforo. Sí. Todos vacunados. 100% de aforo, todos vacunados. No va a haber bajada. No. No va a haber pedregullo. Claro, no podés bajar por el público en el Teatro Verano, como siempre. Por el dato que tengo, eso se define porque hay componentes que no están vacunados. Hay componentes que no están vacunados. Que decidieron no vacunarse, por eso se toma esa determinación de no bajar. Claro, que no hay abrazos. Claro, porque siempre está todo el recorrido por el pasillo y terminan en el pedregullo con gran aglomeración de gente. Para cuidar a los espectadores. Así que por ahora eso no ocurre. Es bueno, vacunados. Yo qué sé, para mí tiene derecho a entrar todo el mundo. El que decidió vacunarse y el que decidió no vacunarse. Pero así son las cosas. Y ayer también, igual después va y te vacuna el jurado, eso no tenés problema. No empiece a pelear por la gente. A usted lo vacunaron varias veces. Así me habrán vacunado. Antes de pandemia lo vacunaron a usted. El más vacunado. ¿Y usted vacunó a alguien? Sí, habré vacunado. Alguna me tocó también. Qué disparate. Mirá, y ayer una cosa importante. ¿Quién volvió? El presidente de la EPO. Volvió Enrique Espera a la palestra. Estuvo, no sé cuántos meses, se te hizo con el COVID. La peleó, salió. Y ahí estaba el hombre ahí proyectando un nuevo carnaval. Qué brutal. Y nos vamos a vacunar a todos. Sí. Y no se olviden de los bufarrones que también lo vacunaron. Bueno, un saludo grande. Ahí, fuerza. Bueno, la Copa, la Copa se juega hoy. Peñalol. Hoy, es hoy. Es hoy. Es hoy. Es hoy. ¿Para quién? Es hoy. ¿Para los dos? Es hoy para los dos. Si gana Plaza, fuerza otro partido, las dos partidos. Y si gana Peñalol, ya es campeón. ¿Eh? Para mí que después la alargan. Sale, gana Plaza. Tenemos todo arreglado. Hoy en la Plaza tenemos todo arreglado. Claro. Para hacer más partidos. Claro. Para hacer más plata. Y después venden más Pancho, más Tico Pico. Obvio. Para hacer más partidos. Las malas lenguas. Es claro. Para hacer más plata. ¿Qué está? Me extraña. Ya logramos el primer objetivo. Bueno. Sobre paro. Ganar esta usura. Viste que hay paro por todos lados. Fácil. Los Omni. Ahora es justo. Con eso de la refinería. Que la tienen que apagar y para después prenderlos un lío bárbaro. No, no. Chacho, prendes la llave y sigue. Me vas a ir a hacer todo ese lío. Tenemos peluquería en vivo hoy, ¿eh? ¿Viste? Mirá. Sí. Qué bárbaro. ¿Qué estás diciendo? Ah, habla y todo. Peluquería en vivo. ¿Qué pasó? ¿No le dio brocal para pasar? Pájaro loco. Chicos, soy una estrella, chicos. Bien, bien. Fuerte el aplauso para Tiago. Pobrecito. Lo hiciste, güey. Sí. El pájaro loco. Ahí está. A Cata también. Perfecto. Vino. Hijo, te salió un hongo acá porque tenés todo verde, mi hijo. Ah. Salude a la hermana de Tiago que está cumpliendo años. Hoy está cumpliendo años. Un besito para la hermana de Tiago que está cumpliendo añitos. ¿En vino? ¿Cómo se llama? ¿En vino? Débora. 21. 21, Débora. Un traveso grande. Qué lindo. La flor de la edad. Y el padre. Qué actor el padre. Tremendo. No, no. ¿En vino? El Gaby. No sabía. ¿En vino? Bueno, hay paro. Hay paro de hombre. Hay paro de un cap. Hay paro para tirar para arriba. El presidente dijo que había una escalada de conflicto. Sí. Está todo parado. Ay, qué horror. Qué disparate. ¿Para qué hay mensaje de Marta? Ah, ¿qué pasa? Ya me puse el desaviseo aporoso. Marta, está hablando de política. Marta, no piense solo en la pudrición. En la pudrición. En la pudrición. Esas cosas. Porque pudió, pudió. Claro. El presidente de la calle Fos fue consultado sobre el paro que era el sindicato de Ancap que incluye por primera vez a la refinería de La Teja. Y es un lío para prenderla, para pagarla, que no sabés lo que es. Histórico. No, no, un lío y... 500 lucas por día o 300 lucas por día. No pasaba desde la dictadura. Al pagar eso, nunca se había pagado. Bueno, los trabajadores tendrán su razón y el gobierno también. Yo creo que hoy hablan y se soluciona todo. Pero, ¿cómo logra? Porque hace semanas que está ahí, nieve, en el Ministerio de Trabajo. Yo fui dirigente sindical, por supuesto, del sindicato de la bebida. Ajá. Y decirle, ¿cuál iba a ser? De enseñanza no, de la bebida. Nunca un libro, ¿eh? Nunca. Y, por ejemplo, ahora que estoy en la opulencia, que estoy del otro lado del mostrador... En la opulencia. Cambié de clase social, pero... Y me parecen pésimos los paros, ¿verdad? Ay, pero... ¿Por qué? Porque cambié, ahora yo estoy del otro lado. La otra vez el mayordomo me hizo paro y lo tuve que castigar. Ay, no, antes, ¿qué está diciendo? Sí, sí, lo encerré en la habitación. No. Y le puse toda la discografía completa de Arjona. Se tuvo que escuchar toda hasta el final. Ah. No paró nunca más en la vida. ¿Sabés lo que es la burabaza? No, no digas eso. No, pero me dio lástima, se me fue la mano. La verdad que sí, toda la discografía. Toda, completa, completa. Bueno, la calle Pau visita este lunes el bus que escuela Capitán Miranda. Decir ayer. Ayer fue. La noticia vieja. Por reciclar. Fue en helicóptero hasta allá. Fue en helicóptero, mirá vos. El mandatorio visitó la tripulación del bus que fue la Capitán Miranda que se encuentra fondeado en Maldonado. Allí está previsto un almuerzo con autoridades e invitados. A todos, eso es bueno, ¿no? Que va a todos lados el presidente. Es impresionante. Lo invitás y va. Y a la señora aquella que el marido que dijo que te quiere conocer y fue, va para ahí, dijo el tipo. Y fueron para ahí. Después la niña que lo invitó a la escuela también fue para ahí. Ahora el Capitán Miranda. Para mí que el Loli lo tiene medio apretada las perillas este y trata de zafar por todos lados. ¿No viste que se va a pasar Navidad al Congo ahora? Imagínate. Navidad al Congo se va a pasar. Aflojale un poco, Loli. Mirá que, mirá que. Y dijo que iba a ir a la Antártida también. ¿A la Antártida? Sí. También dijo. No, no, ahora no, pero. Porque está en sus planes. Sí, yo me quedé helado cuando dijeron. En 11 de los 12 baños del Parlamento Británico. Escandaloso. En 11 de los 12 baños que hay en el Parlamento Británico. Sí. Sí. Encontraron restos de cocaína. No. Y tomaron medidas. Por suerte. No. El diario The Sandal Times reveló que 11 de los 12 baños sometidos a pruebas en el Palacio de Westminster. ¿Qué? Vale, me la compré. Parate. La sede del Parlamento inglés dieron positivo por restos de cocaína. ¿Ah, le hicieron un test al baño? Al baño. Revisaron restos con más económicos. Revisaron los 11 de los 12 baños. El único que salgo fue el baño del Papa. Había uno solo que no estaba con cocaína, que estaba clausurado. Estaba clausurado. Estaba clausurado. Sí, sí. Los políticos son por lo general gente con muchas aspiraciones, ¿no? No. No. Está bueno porque después votan esas leyes para combatir el narcotráfico, el ladrón. Estás hipócritas. Se sospecha que la cocaína pasó por Uruguay. Siempre nosotros. No. Siempre en Uruguay yo me tiro. Se sospecha porque había resto de soja. No. No. Acá no pasa. Acá en el Parlamento nuestro no pasa. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no hacen esa prueba. Había droga en todos los baños. Por lo menos se puede decir que casi todos los parlamentarios británicos siguen una línea. Y eso... Muy bien. Decía que el único que se salvó fue el baño del Papa. Fue el único que no se dio. Es que no se dio. La... Ay, Dios colorado. El baño del Papa. Pasá el baño del Papa. ¿Sabés cómo salí? El alimento para perros. ¿Qué pasó? Una de las estrellas de la Expo Cannabis Uruguay. Qué increíble. El alimento para perros en base a cannabis fue uno de los productos que más... Qué increíble. Si mi abuela toma mate con yerba, la abuelita que tiene cannabis, lo van a tomar los perros. ¿Vos también tomás de... ¿Le das a tu perro? ¿Por qué? ¿Para estar más tranquilo? No. ¿Le hace bien a las convulsiones? Mirá. Ah, es con un film medicinal para... Ah, claro. Es un film poco activo, chiquín. No, el de Mariala sí, pero este, mirá. El gerente comercial de la empresa productora explicó que tiene niveles muy bajos de cannabidiol que permite que sea un alimento cotidiano donde no hay riesgo ni de sobredosis ni de consumo excesivo. Pero le gusta al perro. Te dame más porque tiene poco. Te dame más. Te dice el gerente. No tenés una hojilla ahí, te dice el perro. ¿Te acordás del boliche aquel, el perro que fuma? Allá en la Rambla Portuaria. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Hay un bar que tiene 100 años que se llama El perro que fuma. Me hizo acordar a eso. Claro. La otra vez estuve en El perro que fuma. ¿En serio? Sí, sí, sí. Un bar de copas así desde antes, ¿no? Que ahora está como modernizado, pero estuvo toda la vida ahí. El perro que fuma, se llama. Tapala después también hicieron una ración a base de alfajores. Que eso se lo dan después de la... No, no. Claro, de postre le dan. ¿Te imaginás cómo quedan los perros, no? Te vienen los chorros a saltar en el portón y vos le decís, ¡Ataque, Sultán! ¡Guau! 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 ¡Muy mal! ¿Cómo te dicen? ¿Viste cuando te hacen que te lamen? ¡Lam! ¡Llegó el sabor! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó el sabor!